Gracias a todos los que se quedaron, no sé si no se dieron cuenta o atrasaron su reloj. Es un reto muy grande hablar después de Enrique por qué te bajaré en el tráfono primero. Segundo, ser la última después de las ponencias que hemos tenido. Y tercero, todo lo que les dijeron de mi currículum era para ver si alguien no se ha dado cuenta que yo no soy especialista en el tema del simposio que es el modelado de nichos. Entonces, cuando a mí me invitaron, me hicieron favor de invitar, pues fue el primero que dije y no me di cuenta que justamente la plática quedó así. Y que realmente, como le iba a poner una diapositiva del orden que esto tiene, es que debía hablarles primero un poco de áreas protegidas, después decirles cómo usamos los datos. Y mucho de lo que voy a decir tiene que ver con estas reflexiones que preguntaba Jorge, no, porque a pesar de que puede haber esta incertidumbre en los datos, tenemos que tomar decisiones de conservación en la gestión de la diversidad. Entonces, para que él no se vaya, por lo menos me quede yo con uno, digo esto para ver si se queda a personas de la plática. Entonces, todos sabemos que realmente el instrumento más consolidado para conservación ha sido las áreas protegidas. Han crecido en una curva que pareciera que podemos seguir detectando áreas protegidas, como si nos quedaran todavía muchas áreas, digamos, pristinas, con buena legislación, se han alcanzado niveles, cada reunión se suman metas, se ponen metas más altas. En los congresos de áreas protegidas se dice, pues ahora la meta es alcanzar el 10%, y alguien se pregunta por qué el 10%, porque ya contamos, siempre somos muy dados los humanos a contar, ¿no?, por los dedos 10, y entonces después de 412, porque era la media mundial, México ya está un poco más arriba de ese porcentaje, podríamos decir, pues ya la hicimos, tenemos más de la media mundial, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años, esta diapositiva está un poquito ya desactualizada, pues las áreas protegidas, y no las pusimos desde los principios donde se decretan los primeros parques, porque sí es muy notoria la caída, pues las áreas han seguido creciendo, se destabilizando, pero sabemos que no podemos proteger todo dentro de las áreas naturales protegidas. Y si vemos esta imagen, que aunque está viejita, muestra el gran desbalance, ¿verdad?, que hay entre los diferentes sistemas. Para mí, algunas son tan pequeñas a esta estala que no se alcanzan a ver, pero lo interesante de mostrar aquí es que no solamente son áreas decretadas por los gobiernos federales estatales, sino que cada vez se están cobrando mayor importancia las áreas privadas, o las áreas que se proponen certificar las mismas comunidades como protegidas. Ese mapa que veíamos antes, expresado en pisos altitudinales del país, y lo dividimos, cuántas superficies tenemos cada 200 metros, nos muestra que, por un lado, cuando la media era mundial de 12.2%, que lo que nos hemos dedicado a proteger muy bien, pues son las zonas más altas, las montañas más altas, donde está fácil de crecer, no hay tanta gente, entonces ahí ya cumplimos con la meta de proteger más del 12%, mientras que otras zonas intermedias, donde hay un variado gradiente, de flora, de fauna, no están bien protegidas ni representadas en nuestro sistema. A nivel ecoregional, tenemos todavía también muchas ecoregiones que se ven en rojo, son focos rojos, donde no hay representatividad en el sistema de áreas protegidas, entonces eso nos quiere decir que nos falta todavía por proteger, en términos de representatividad, sabemos la alta diversidad alfa y beta que tenemos, y sabemos que aunque los bosques, por ejemplo, templados, los bosques de pino, encino, estén protegidos, casi cada manchón de bosque tiene diferentes especies, tiene una composición diferente, y eso no va a ser, proteger en una zona no nos va a dar la diversidad de especies representada. Entonces, una de las formas que cada vez se está usando más, y esto es uno de los, así como los modelos de nicho ecológico han tenido muchos adeptos en número de publicaciones anuales, la planeación sistemática de la conservación está trayendo a la vez más gente que está usando estas herramientas para poder diseñar sistemas de áreas protegidas que cumplan con la función de la representatividad. Y nosotros estábamos haciendo esta obra que ya les hablaron, el capital natural de México, teníamos un mandato como signatarios del CBD de hacer un análisis más completo, decidimos ampliarlo, decidimos no hacerlo solos, ni nada más decir cómo va México a reforzar su sistema de áreas protegidas para que sea más representativo. Entonces, nos dimos a la tarea de invitar a muchos especialistas, muchos de los que están aquí participaron de diversas formas, en talleres, en reuniones, en hacer análisis, para llegar a esta evaluación más completa. Estos son algunos de los logos de las instituciones que participaron, nos planteamos hacer por separado para diferentes ambientes, ahora voy a enfocar y presentarles los ambientes de identificación en sitios prioritarios terrestres y cómo evaluamos el sistema de áreas protegidas. ¿Por qué decidimos hacer un análisis? Si ustedes recuerdan, Juan Abio, como en el 95, publicó con el apoyo de expertos las regiones prioritarias para la conservación, de hecho esas regiones se usaron mucho tiempo y se toman como la base, se tomaron como base de política pública para hacer opiniones, para fomentar desarrollos inventarios, para muchas cuestiones, y estas áreas se dibujaron como diría Octavio, en el caso de las especies, a mano alzada, a criterio de los expertos de dónde debe estar, dónde debían estar, suman una gran proporción del territorio y pues en Bonavio, después de, cuando empezamos esto, después de 15 años y decir, pues si ya tenemos muchos datos, si además los científicos están haciendo cada vez más modelos y podemos superar muchos de estos datos, ¿por qué no nos dedicamos a hacer un análisis con este proceso que requiere un uso extenso de datos? Para París, me era diverso y en desarrollo, México en verdad es uno de los países que ofrece mayor cantidad de datos a pesar de los huecos que tenemos. Entonces, nos olvidamos un poco de estos puntos que señala Smith, que el software es difícil, un poco difícil porque algunos se desarrollaron así, con cajas negras, cada vez hay softwares que están mucho más detallados en la forma que trabajan y en los criterios que se ponen, y voy a hablar de estos puntos, que me parecen relevantes. La cantidad de datos que requerimos y cómo logramos superar esos sesgos, si es que lo logramos. Cómo poner metas para representar los elementos de la biodiversidad que queremos conservar y qué pasa cuando los resultados nos dan áreas inapropiadas. Y esto está relacionado con esta pregunta, ¿no?, de los costos. Entonces, en el Smith, como saben, por acciones estratégicas, decidimos empezar a documentar los datos de las presencias de las especies, pues basados en el voucher. En el voucher, en la colección, que implica un esfuerzo muy importante de siglos, de generaciones, de diversos naturalistas, biólogos, que debíamos catalizar a tenerlos accesibles. Hoy día tenemos en el Smith 5.1 registros de colecciones nacionales y del extranjero que están a disposición y que los podemos relacionar más fácilmente, como hemos visto aquí, con la geografía y con otros aspectos de la biología de las especies, gracias al nombre. Y por otro lado, la CONABIO se ha especializado también en tener información cartográfica fundamental para otros análisis. información sobre ambientes, sobre infraestructuras, sobre variables socioeconómicas. Y cada vez más estamos teniendo acceso a interpretar mejor imágenes de mayor resolución, lo cual en el futuro nos puede dar más certidumbre en muchas de las condiciones que hoy estamos evaluando con la cartografía. Entonces, esto es como me expresivo a lo largo del tiempo. Y eso es como se ve el mapa. Y bueno, me encantó la frase de Jorge del punto gordo, porque estos son puntos bien gordos para que no se nos de verdad. Los tremendos huecos de información. Básicamente, pueden ver que en el marino era imposible hacer un análisis así, con todo y las redes que han ido creciendo como OBI que cada vez colecta el mayor número de datos. Ahí les colegí un clic en donde, ¿no? Todavía tenemos grandes huecos, se ven los grandes huecos. Podríamos presumir el barrio más grande de México, ¿verdad? Con 1.4 millones y cualquier coincidencia, parecido es pura coincidencia. Yo no sé qué fue primero. Si por donde abrieron los que colectaron hicieron los caminos, ¿verdad? O Ecaro, ¿verdad? Por donde estaban los caminos pasaron. Y yo no soy nadie para juzgar que sea más fácil colectar a la orilla de la carretera o que una víbora aplastada pase de estar dentro de una colección. Pero la similitud no es coincidencia, ¿verdad? Eso en cuanto a lo espacial. Hace tiempo, como parte de nuestro mismo quehacer con Federico, estuvimos haciendo una evaluación del SNIF. Queríamos saber, tener al menos un registro por cada una de las especies conocidas a la tasa que íbamos, cuánto tiempo nos iba a llevar y cuántos recursos nos iba a costar. Por supuesto, esto es con base en los datos del SNIF. No podemos ir a escurcarle los tajones a los investigadores y decir, pues pones tus datos porque los pones, o cuando no sería nada mal, ¿verdad? Porque muchas universidades viven de recursos públicos y realmente creo que la investigación se hace por ayudar, contribuir a la conservación, no por un beneficio del que está haciendo la investigación. Entonces, con base a los listados más completos que tenemos, con base a los estrenales de especies, pues es obvio que la mayor, ¿por qué la mayor cantidad de estudios se hacen con los vertebrados terrestres? Porque digamos que nos faltan menos especies que registrar y que documentar, mientras que hay grupos, por supuesto, para los cuales el nivel de conocimiento es todavía bajísimo. Si ya nos hablaba TAM de la importancia, ni siquiera estoy poniendo aquí otros grupos, vienen más adelante, que esto puede tener para bienestar, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta completitud de datos, tomé el caso de los anfibios, también para ver que Eduardo se quedaba a la plática. Entonces, en ese entonces, teníamos ya 62 mil registros de anfibios y cualquiera me diría, oye, pues buenísimo, ¿no? Ya con esos estudios, pues 62 mil registros, yo no sé cuántos datos a veces piden en los papers, ya no hace mucho que no sé de tantos papers, pero simplemente viéndolo así, solamente 20% que estos caen en sus ANPs, entonces, ¿cómo voy a saber si realmente en las ANPs tengo otros datos suficientes para saber que están donde deben estar? Teníamos solamente 274 especies para 372 que están escritas en la literatura y eso nos implicó con Mario lo que pagamos y que pagamos la junta del iceberg del proyecto y que yo sé se quejan con justa razón porque a veces no se paga la salida a campo, la formación de recursos humanos, la determinación, sino casi, casi el poner el dato en una base de datos y que estén las cosas en la base de datos y que tienen que estar, ¿no? Y eso ha implicado una inversión del país que es esto, porque este banco de datos es de todo, ¿no? Y de hecho, se guardan casi los datos en caja fuerte, no se puede perder, ¿no? Es una inversión. Entonces, viendo los registros en caja fuerte, podemos ver que realmente donde muy pocas especies se han colectado más de un, quizá nada más tenemos un registro, máximo 10, y, pues, aún hablaban y hablaron aquí de la importancia de tener datos suficientes no solo del espacio geográfico, sino del espacio ecológico para hacer buenos modelos. Si para la mayoría de las especies yo tengo 10 puntos o menos, pues ahí empiezo con los problemas de qué modelos voy a tener, ¿no? Y luego, si lo veo en cuanto a localidades, es muy natural que muchas de las investigaciones se llevan a cabo pues en localidades cercanas a las universidades, a los centros de investigación, a las reservas biológicas, a las estaciones biológicas. Y ya vistos así, sin un punto tan gordo, me estoy enfrentando a esto, a que lo que yo voy a conseguir con estos 62 mil registros, ya hoy más, es pues quizá decretar las zonas prioritarias para las carreteras de México, ¿no? En lugar de las zonas prioritarias para conservar la biodiversidad. Entonces, sabemos que la suma de modelos tiene problemas, ¿no? Ya no voy a sentar más al doctor loco, para decir que les estoy copiando el resumen. Pero, en general, estos grandes mapas, muchos especialistas los han publicado en la literatura y coinciden. Entonces, puede servir de un filtro grueso saber qué zonas yo quiero que no están bien estudiadas para observar, porque aparentemente ahí es un lugar relativamente bueno, ¿no? ¿Dónde están las especies? ¿Dónde se concentran también las especies endémicas? Lo puedo saber. Obviamente, estamos obviando, pues, prácticamente los estudios los hicimos con algunas plantas, con aterrados terrestres, y como para estos grupos es tan poco conocido, que realmente no nos atrevimos ya a empezar a hacer modelos, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta por la cuestión también de las enfermedades como las que adaptamos, tenemos que empezar también a trabajar en estos grupos. Bueno, entonces, pues, ¿cómo lo enfrentamos? Ya se lo podrán imaginar, yo no voy a dejar que, pues, esto era clarísimo, este es un acercamiento a otro mapa, siguiendo claramente las carreteras o la playa, yo aquí no lo expulpo, o sea, yo también, yo también lo hubiera hecho, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos enfrentar? Entonces, pues, con los modelos de distribución potencial, partimos de 2.4 millones de registros para diferentes grupos, no los pudimos completar por la cuestión que no teníamos suficientes datos para todos, este, partimos de, de hacerlo con los especialistas, porque los modelos no salieron, de la máquina de tortillas, yo no voy a usar la otra, y los usamos, sino que los especialistas los reportaron con base en su conocimiento, lo cual es difícil, pues, a veces de documentar, ¿verdad? Pero, pues, creíamos que era mejor tenerlos reportados a tenerlos tal cual salían los modelos, y entonces, en este proceso para participar en diversos especialistas, y entonces, partimos de mapas también, ya sumados, donde podemos pedir con un filtro grueso, tener aquellas zonas donde se concentran con muchas especies, ya sean el total de la riqueza, o ciertos grupos endémicos. Pero, esto está pasando, querramos o no, y a pesar del cambio climático, podemos estar aquí hablando de si el modelo sigue, pues, esta es una animación con base en la cartografía de Inegi, simplemente, que nos hace ver que, pues, realmente, tenemos un índice de deforestación muy alto, y, a pesar de que ya nos mostraron los problemas que va a tener el cambio climático, al menos en la parte terrestre, el problema más alto es que ni siquiera tenemos cálculos certeros de cuál es la tasa de deforestación. Para mí, estas cuentas alegres de que cada vez deforestamos menos, simplemente, cada vez tenemos menos que deforestar. Entonces, pues, decir que ya decimos porque hoy tenemos menos deforestación, pues, es un problema.